Seguimos con el recorrido fashionista, es mi turno ahora y tengo aquí a Vanessa conmigo, que gusto darte la bienvenida a Girls O'Clock. Gracias, me encanta Girls O'Clock, soy fan de Girls O'Clock. Te adoramos, nosotras también, estamos súper fanáticas de estas nuevas propuestas, cuéntame que tenemos de nuevo y ese choker me está matando. Bueno, mis joyas son joyas hechas a mano en Colombia por artesanos, yo trabajo todo el tema de las esmeraldas, ahorita estoy de novedad, antes mi marca se llamaba Tau, ahora se llamaba Beneta Arcila y bueno, presentando mi colección aquí feliz en Stitch Lab. Háblame un poquito de estas nuevas piezas que tenemos porque veo como ese choker que es algo diferente, nuevo, grande y es una propuesta que encanta. Bueno, a mi me encanta todo lo que tiene que ver con círculos, entonces porque para mi todo es como connecting dots, entonces esta colección está inspirada pues en todo el tema de los círculos, connecting dots y aquí también puedes ver que todo es círculos con centro. Hermosa y obviamente integrándole la esmeralda que es lo que lo hace y enriquece la marca también.